Una inflación imparable. Argentina tiene previsto crear un fondo para recaudar ganancias económicas extraordinarias derivadas del aumento de los precios internacionales de las materias primas por la guerra en Ucrania. Así lo anunció el ministro de Economía, Martín Guzmán. El universo se enfocará en el conjunto de empresas que tengan ganancias netas imponibles altas superiores a los mil millones de pesos en el año, lo cual es una fracción muy pequeña de todo el entramado de empresas de nuestro país. Para darles una idea, en el año 2021, tan solo 3,2% de las empresas de nuestro país tuvieron ganancias superiores a los mil millones de pesos. El sector que más se ha visto beneficiado por la guerra de Ucrania es el de los productores y exportadores de cereales como el trigo y el maíz. A ellos se dirigió el presidente Alberto Fernández. Nosotros necesitamos que los que han ganado inesperadamente como consecuencia de una guerra que se ha desatado dinero que no tenían previsto que colaboren con su aporte contributivo, su impositivo también a ayudar a los que han quedado más postergados con todo esto. Guzmán atribuyó el aumento de la inflación, según sus palabras, al shock sin precedentes por la pandemia y la guerra, con fuertes presiones en los precios de los alimentos y los combustibles. Por dicho motivo, el gobierno otorgará un subsidio a ciertos sectores. ...particulares para la población entre 18 y 65 años de edad. Se va a otorgar un refuerzo de ingresos de un monto de 18 mil pesos a esta población. En segundo lugar, las jubiladas y jubilados que perciban hasta dos jubilaciones mínimas también recibirán en el mes de mayo un refuerzo de ingresos de un monto de 12 mil pesos en una única cuota. El gobierno peronista de centroizquierda busca paliar la alta inflación que acumula un 16,1% en el primer trimestre, haciendo estragos en el bolsillo de los argentinos.